A tu lado se me ocurren las ideas más descabelladas Por ejemplo, por ejemplo Quisiera ser el duende que se cuela por tu pecho y a tus sentimientos Encamina de manera irremediable este amor que voy sintiendo Por ejemplo Se me ocurre que hay un mago fabuloso que inventa un nuevo universo Por ejemplo Donde tú eres luna Donde soy tu sol Donde puedo acariciarte cada noche Y en la luz tu gran amor volver a amarte Por ejemplo Me imagino que en tus brazos yo desnudo tus más íntimos secretos Por ejemplo Te lo juro No me importa Por ejemplo No me importa si me queman tus besos No me importa si me queman tu amor Siento calor con los ojos abiertos Rendido a tu cuerpo reviento de amor Y no me importa si me queman tus besos No me importa si me queman tus besos No me importa si me queman tu amor Siento calor con los ojos abiertos Rendido a tu cuerpo reviento de amor Y no me importa si me queman tus besos No me importa si hay veneno en tu amor Si he de morir con los ojos abiertos Rendido a tu cuerpo me muero de amor Por ejemplo Se me ocurre que hay un mago fabuloso Que inventa un nuevo universo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Donde tu eres luna Donde soy tu sol Donde puedo acariciarte cada noche Y en la luz con gran amor volver a amarte No me importa si me queman tus besos No me importa si me queman tu amor Siento calor con los ojos abiertos Rendido a tu cuerpo reviento de amor Y no me importa si me queman tus besos No me importa si me queman tu amor Siento calor con los ojos abiertos Rendido a tu cuerpo reviento de amor Y no me importa si me queman tus besos No me importa si hay veneno en tu amor Si es de morir con los ojos abiertos Rendido a tu cuerpo me muero de amor Llenos de amor con los ojos abiertos Rendido a tu cuerpo Por ejemplo Me imagino tantas cosas Cuando a mi lado te tengo Llenos de amor con los ojos abiertos Rendido a tu cuerpo Eres luna y yo tu sol Por ejemplo Y en una nube de amor Viajamos a otro universo Allá voy Llenos de amor con los ojos abiertos Rendido a tu cuerpo Mírame Por ejemplo Tus brazos desnudando Tus más íntimos secretos Llenos de amor con los ojos abiertos Rendido a tu cuerpo Tantas cosas me imagino Por ejemplo Te desnudo a tus sentidos Y tú me das amor Prendido a tu cuerpo No me importa si me quema tus besos No me importa si me quema tu amor Siento calor con los ojos abiertos Prendido a tu cuerpo Reviento de amor Y no me importa si me quema tus besos No me importa si me quema tu amor Siento calor con los ojos abiertos Prendido a tu cuerpo Reviento de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh